Fueron las peores heladas de los últimos años. Sin embargo, a poco más de un mes de lo ocurrido, el impacto para los consumidores parece estar quedando atrás. Si bien algunas hortalizas, como por ejemplo los zapallos italianos, llegaron a costar 500 pesos cada uno en la vega, actualmente su precio es de sólo 250 pesos. Según los expertos, una caída que se basa en la recuperación que han tenido estos cultivos. En 45 días después de plantado, tú estás cortando italianos. Y con estos calores, cuando se vienen todos los calores, con mayor rastón. Por lo tanto, la crisis no va a durar más allá de lo que duró. Y las autoridades confirmaron un escenario favorable en el caso de las hortalizas, ya que la mayoría de los cultivos dañados ya fueron replantados. Sin embargo, para los llamados carosos, es decir, cerezas, duraznos, ciruelas, damascos y nectarines, el panorama se ve mucho menos alentador. Según el ministro de Agricultura, sí habrá una menor producción, la que se verá reflejada desde enero hacia adelante, aunque no necesariamente tendrían que subir los precios. Ahí vamos a tener que buscar alternativas de fruta. Yo no le puedo decir cómo van a estar los carosos en el precio interno, porque se podría dar el caso que con las heladas van a haber algunos de estas especies que van a sufrir algún problema en su condición, en la calidad, y se van a tener que destinar al mercado interno. A lo mejor va a haber mayor oferta en el mercado interno. De todas formas, las autoridades dicen que si existen alzas, estas deberían ser leves, y la recomendación es consumir aquellos productos que se encuentren más baratos. Lo normal es que los precios suban un 10% si hay menos oferta, porque el consumidor no aguanta más. Si el precio sube más, simplemente el consumidor cambia de fruta y ese precio tiene que volver a bajar. En el Ministerio de Hacienda, estiman que si ocurren alzas, estas no debieran tener grandes impactos en la inflación. Respecto del IPC, nosotros estamos tranquilos. Si hay algún efecto, este efecto va a ser un efecto marginal. Estamos con una inflación hasta el último mes que está en el punto más bajo del rango del Banco Central. Escenarios que al parecer no tendrán un gran impacto para los consumidores, aunque sí es probable que durante los próximos meses la oferta de frutas se vuelva un poco más escasa. Rodrigo Guerra, CNN Chile.